es el segundo vídeo que hacemos en el en el día porque me llamó el teléfono tenía que atender no puedo hacer más nada que atender así que bueno estábamos en la torre 155 ya casi terminándola pero iba a ser la fila dice la fe y la paciencia la fe y la paciencia la alegría están todos unidos la tierra es real cada uno cada uno la fe la tierra es real cada uno debe pedirle a Dios para poder anhelar y anhelar por la tierra es real hasta merecer estar allí dice donde está la tumba de un sadique como la tierra es real y también debe pedir para que todos los sadique anhelen por la tierra es real este es también un método eficaz este es también un método eficaz para eliminar para eliminar el aire y la tristeza pues la fe y la paciencia de las que uno se vuelve digno en la tierra es real son antítesis del aire y la tristeza la fe y la alegría y la paciencia están antítesis del aire y la tristeza así que vamos a leer ahora la fila 155 a ver donde dice acá está 155 fila torá 155 es así ahora si te comencemos acá barucayem 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 que es muy lento para enojarse Dios de la caridad y de la verdad danos el mérito con tu piedad que nos des a nosotros el deseo y la fuerza para ir a la tierra de Israel hasta que tenga el mérito con tu piedad grandiosa y tu gran mercy tu gran piedad gigante sacar de mi coaj a la poel sacar la fuerza de mi deseo y mi razón mi deseo mi fuerza y tener el deseo de ir a la tierra de Israel vos sabés que grande vos sabés cómo debo estar en la tierra de Israel en la tierra sagrada santa la tumba de Rabinah no es como la tierra de Israel dicen los sadikim o sea donde está un sadik ahí está la tierra de Israel también y está ahí la la fuente de la de la de la emuná de la fe es la fuente ahí está el yoresh ahí está la raíz el origen Kuduyot ahí está el origen de la santidad de Israel de la tierra de Israel y Ares Esa es la tierra que Dios eligió para el pueblo de Israel y Ares es la tierra que Dios nos exige siempre Eres Ajaim Amitim Anetzim la tierra de la vida verdadera y eterna Eres buena Amplia Cherrazita que le diste a nuestros padres la tierra ayer va a ir Eloheinu a cada donde está la montaña sagrada y a fe no mi yush colares Adonai Rahman Mahler Rahmin Dios que sos lleno de piedad de misericordia bueno y generoso y verdadero Tzadik Milogo Tzadkot Justiciero en todas las justicias Salvador de todas las salvaciones bueno en toda la bondad Tenlanu darnos a nosotros piedad Guatanajinam darnos piedad en forma gratuita Yeske Mearra que podemos tener la fuerza y la suerte de ir a la tierra de Israel Eres ayer de la tierra que todos los Tzadikim verdaderos Nixepab Gam Chaltar Nefsham Yotsham y todos los verdaderos Tzadikim están allá en la tierra de Israel Rubán Baul Ayam Hicam Valle Hicu Nadan Ferrejum Sagenia Bueno ella es una fila muy larga Baruch Ayem hicimos una fila también que tenemos en el día con paz con alegría con en una con esta Torah en la 65 que es fe fe y paciencia en contra de la ira la tristeza Dios no lo permita en contra de la Naga todo 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 todo